O que no sabes que ahorita eres Calles de oro, mar de cristal O que no sabes que ahorita eres Calles de oro, mar de cristal Por estas calles yo voy a caminar Calles de oro, mar de cristal Por estas calles yo voy a caminar Calles de oro, mar de cristal O que no sabes que ahorita eres Calles de oro, mar de cristal O que no sabes que ahorita eres Calles de oro, mar de cristal Por estas calles yo voy a caminar Calles de oro, mar de cristal Calles de oro, mar de cristal Por estas calles yo voy a caminar Calles de oro, mar de cristal Calles de oro, mar de cristal Calles de oro, mar de cristal